de su viaje a la Unión Soviética, Europa y América del Norte en el año 1981 y decidió que era el momento de volcar todas sus energías a forjar a la juventud. Un momentito que acá está saliendo una pausa. A su regreso se dan dos reuniones importantes de la juventud. Primero, un encuentro general de la División de Jóvenes en el Centro Cultural de Kansai y a quienes les envía un poema plasmando su gran esperanza en el desarrollo y el éxito de esos jóvenes que serían los líderes de la próxima generación. Después se da otro encuentro general de la División Juvenil Masculina de Sudamérica en una ciudad brasileña con la asistencia de casi mil muchachos de Paraguay, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil. Justamente debido a esta gran reunión se alza el telón de la era de los jóvenes a los cuales él les envía este mensaje. El siglo XXI es de ustedes, jóvenes amigos, los exhorto a avanzar a paso enérgico pero seguro y a obtener en bien del Cosen Rufu éxitos gloriosos que resplandezcan eternamente en la historia de América del Sur mientras se empeñan en responder a todos los desafíos, entonar un potente Daimoku, brillar en su trabajo, valorar cada ámbito de su vida, atender sus asuntos cotidianos y estudiar el budismo. De todo corazón y con grandes esperanzas estoy orando por su éxito y su crecimiento. Otro suceso que se dio a su retorno es el fallecimiento de Kiyoshi Yuyo, que era el presidente de la Soka Kakai. Y Yuyo había sido una de las personas de máxima confianza de Shinichi Yamamoto y siempre le respondió como un discípulo ejemplar. Tal vez muchos piensan de que fallecer a los 58 años se es muy joven para morir, pero Yuyo había cumplido cabalmente su tarea por el Cosen Rufu en esta existencia y por eso nos pone este mensaje, dice, Nichiren Daishoni escribe, en un abrir y cerrar de ojos uno regresará al mundo de sueños de los nueve estados, al mundo del nacimiento y la muerte. Con ello nos dice a quienes abrazamos la enseñanza budista correcta que rápidamente volveremos a nacer en este mundo, después de la muerte para reanudar el trabajo en bien del Cosen Rufu. Posteriormente realiza reuniones de diálogo por la paz. Mantuvo diálogos con Henry Kissinger, con Yasushi Akashi, subsecretario general de las Naciones Unidas, y en el West Center, Centro para el Oriente y Occidente, está hablando diálogos basados en la filosofía budista de armonía y de la paz. Estos diálogos se hicieron para hacernos ver cuál era nuestra misión, ¿no? Como practicantes de una religión que proclama la dignidad de la vida, creemos que nuestra misión es edificar la paz del mundo y liberar a la humanidad del hambre, la pobreza y las enfermedades. La contienda de Nichiren Daishoni por establecer una enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, comienza por el reto de erradicar el sufrimiento humano y de ayudar a los semejantes a construir la felicidad. Allí, en ese compromiso social, los budistas cumplimos nuestra misión religiosa. Luego, viene lo que es la persecución a los miembros por parte del clero. Tal vez que hacer como una reseña, que mientras el sesenta y seisavo sumo prelado, Nitatsu vivía, la Soka Gakai siempre organizaba los eventos para el aniversario del fallecimiento de Nichiren Daishone, y después de su muerte, siguió cumpliendo con este compromiso. Pero en esa época comenzaron los conflictos entre un grupo de sacerdotes y la Nichiren Chosho, y justamente por eso les aplicaron sanciones a unos 200 sacerdotes. Este grupo, no conforme con eso, demandaron al clero, pero empezaron también a hostigar a todos los miembros de la Soka, que eran los nobles hijos del Buda, y trataban de perturbar la relación armoniosa entre el clero y el laicado. Justamente debido a este hostigamiento que había hacia los miembros, Shinichi Yamamoto se puso al frente para proteger a todos los miembros que habían sufrido por problemas con el clero. Entonces viaja al centro cultural de Kansai, ya que deseaba que Kansai fuese siempre un centro generador de victorias incesantes. Luego visita Chikoku, donde los miembros habían sufrido muchas persecuciones, pero sin embargo seguían defendiendo y proclamando valientemente la verdad de la Soka de Akae, y los exhortó a mantener la bravura en la fe, seguro de que siempre el invierno se convierte en primavera, y que nunca cortaran los lazos de maestro y discípulo que existían en la Soka. Por eso los alienta con estas palabras. Ni Shirenda y Shoni escribe, por difíciles que sean las circunstancias, siempre hallamos la manera de revertirlas y de progresar. Nos repostamos de vitalidad dinámica y volvemos a ponernos en marcha sin rendirnos jamás. Nunca sucumbimos a la desesperanza. Esto es una orientación que les dio en el centro cultural de Tokushima en Chikoku. La esperanza de Shinichi Yamamoto estaba cifrada en los jóvenes de Chikoku, quienes tenían un espíritu muy fuerte de lucha. Los jóvenes estaban orgullosos de tanta labor que hacía su maestro con respecto a la paz, así que ellos realizaron una exposición, organizaron una exposición para dar a conocer todas las actividades de paz, en la cual participaron más de 61.000 personas. También se reúne con todos los representantes de las divisiones juveniles, los que nunca, nunca cortaron los lazos de maestro y discípulo de la Soka, pese al hostigamiento de los sacerdotes. Les ayuda a escribir la canción Púrpura para mostrar el espíritu de la juventud, siendo el corazón de Púrpura la inseparabilidad de maestro y discípulo que tenía Shinichi con los sucesores de Chikoku. A ellos les dicen, si alguien me puede ayudar y tal vez leer, si está Margarita por ahí, tal vez. Con gusto, Dalila. Voy, ¿me oyen? Sí. Ajá, dice, ¿dónde dice les pido? Sí. Dice, les pido que hagan todo lo posible por responder a las esperanzas de estos pioneros, sus madres y sus padres. Desconocer este esfuerzo sería el colmo de la ingratitud. Deseo que todos ustedes sean personas intachables, dignas de ser elogiadas por nuestros precursores y que les hagan decir, hemos forjado una corriente de sucesores extraordinarios. Ese es nuestro honor más grande. Muchas gracias. ¿Por qué justamente le manda este mensaje? Porque él, cuando dialoga con los jóvenes, le dice, la gente nos despreciaba diciendo que éramos una organización de pobres y enfermos y hubo que rebatir muchos malos entendidos y prejuicios, pero ellos jamás retrocedieron. Lejos de eso, siguieron trabajando con denuedo y entusiasmo para dar a conocer el budismo en Nichiren. Incluso en horas muy difíciles, abrigaron las mejores esperanzas y tuvieron esa postura porque pensaban que los jóvenes, o sea, que ellos, sus sucesores, iban a ser personas excelentes e íntegras, capaces de liderar el cosenrufu y la sociedad. Por eso es que los alentó de esa manera. Luego prosigue su viaje y va a dar orientación en Kantai, Shubu y en especial en Oita. Realiza estos viajes enfocados en dar aliento a todos los miembros y a los jóvenes para que asumieran nuevos desafíos. Los miembros habían sufrido muchos hostigamientos. Si asistían, por ejemplo, a un templo para escuchar una disertación de un gocho, más bien escuchaban las calumnias hacia la Soka Gakai. Y si algún familiar fallecía, solo les oficiaban un funeral si renunciaban a la Soka Gakai. Pero ellos resistieron y la alegría de ellos estaba basada en la victoria que habían logrado por su perseverancia. Por eso él los alienta de diferentes, muchas veces y yo puse dos alientos que me gustaría, bueno, los voy a leer. Ya la próxima diapositiva voy a pedir una ayuda. Dice, Las épocas de dificultades ponen de manifiesto la postura de las personas en la fe. Algunos se acobardan, abandonan la práctica o traicionan a sus camaradas. Otros deciden, este es el momento crucial y se ponen de pie con arrojo redoblado. Lo que marca la diferencia es el desafío que ha hecho cada uno, día a día, para templar y fortalecer su convicción. Una fe firme no se construye de la noche a la mañana. En otro momento les dice, A veces caerán sobre nosotros las inclemencias del karma, pues no hay vida exenta de aflicciones. Pero cuando luchamos con bravura para cumplir la misión del Cosin Rufo, asoma un arco iris de esperanza y las desdichas se convierten en gozo. Cuando el ser humano claudica ante sus miedos, baja los brazos, renuncia a la esperanza y abandona la lucha. Genera de ese modo su propia infelicidad. Bueno, luego se reúne con la división femenina. Alentó a las integrantes más jóvenes sobre la forma de interactuar con los miembros, con las miembros más veteranas. En la división femenina, es lógico que existan distintas ideas y enfoques entre los miembros de mayor edad y las líderes más jóvenes. Pero si consiguen unirse con un mismo propósito y trascender las diferencias, podrán avanzar juntas, no solo en el Cosin Rufo, sino además en su revolución humana. Él les dice, las líderes más jóvenes de la división, prosiguió Shinichi, están deseosas de asumir nuevos desafíos. Por otra parte, las responsables más veteranas poseen un tesoro de experiencia en la fe y una larga trayectoria en la práctica. A veces, es necesario que una figura intermedia entre las dos generaciones que entienda a ambas oficios de puente y las ayude a comunicarse y a trabajar juntos. Si descartan o rechazan de cuajo las opiniones de otras, no esperen que las demás estén dispuestas a aceptar sus aportes. Pero si prestan atención a lo que les dicen y asienten mostrando comprensión, sus interlocutoras se sentirán a gusto. Esto es tanto más importante cuanto mayor sea la persona con quien se está dialogando. Luego, se reúne nuevamente con los líderes de los jóvenes y les recuerda las guías para la juventud que escribiera el segundo presidente, yo soy toda, que comenzaba con estas palabras. Lo que construirá el nuevo siglo será la pasión y la fuerza de los jóvenes para lo cual sería importante escalar paso a paso una por una las estribuciones grandes y pequeñas que cada día se alzaban frente a ellos y exhortó a los jóvenes a que coronaran de triunfo cada día en todos los aspectos. De esta interacción que tuvo con los jóvenes surge la obra que se titulaba Jóvenes, escalen la montaña del Cosen Rufo del siglo XXI que representaba cómo cada uno había proclamado y defendido la verdad de la soca y su misión era no dejarse vencer. Si hay algún joven, me gustaría por favor que leyera esta... Ay, perdón, ¿cómo retos? Ya. Esta guía o esta orientación. ¿Hay algún joven? ¿O la leo yo? Antonio, ¿me ayuda? Sí. Nuestra fe y nuestra práctica del budismo fuesen sencillas y solo nos dieran beneficios sin desafío alguno, ¿cómo podríamos transformar nuestro karma o lograr la buddhidad en esta existencia? Estas situaciones adversas son necesarias para desarrollar una práctica inamovible, cambiar nuestro destino y afianciar un estado de felicidad indestructible. En cierto sentido, confrontar obstáculos demuestra que estamos transitando el camino debido. Muchas gracias. A continuación sigue su viaje a Taqueta, Kumamoto, Fukuoka y Kiyuchi, ¿no? Y asiste a muchas reuniones, ora con los miembros, da muchas orientaciones, aliento tanto a los miembros como a los líderes, ¿no? Shinichi Yamamoto Inclusive se tomó una foto conmemorativa con los miembros de Taqueta que salió publicada, la cual para ellos representaba un retrato del mentor y de los discípulos de la soca, triunfales después de la tormenta. Muchos de ellos la recortaron, la enmarcaron y las contemplaban cuando pasaban por situaciones tristes para recobrar el ánimo. De todas estas reuniones vamos a leer dos de los alientos muy importantes. Ya que nadie se quiere leer, lo voy a leer yo. Cuanto más riguroso es el invierno, más explotante es la alegría que sentimos al recibir la primavera. Las adversidades entonces se convierten en genuina satisfacción. Cada vez que vencemos las funciones demoníacas que intentan destruir nuestro movimiento, se acelere el impulso del costo en Rufo. Cada persona tiene una misión única que cumplir. Los verdaderos triunfadores son los que no se dejan vencer por sus debilidades. Para llegar a salvo, a salvo a punto de destino, en este caso la felicidad, necesitamos combustible suficiente y un motor potente que nos permita atravesar las distancias. Esto es, necesitamos de gran fuerza vital y la práctica budista sirve precisamente para abastecernos de esa robusta vitalidad. Ese es un aliento que le dan los miembros. Y en el caso de los líderes que estaban ahí, les dice, los puntos fundamentales son la deliberación y la planificación. Sin embargo, ya que en general las personas tienen distintas ideas y opiniones, no es fácil construir consensos. cuando se vean ante esta dificultad, vuelvan siempre a la pregunta decisiva. ¿Con qué propósito hacemos nuestras actividades? El señor toda decía, los que no pueden trabajar en armonía dentro del mundo de la fe, terminan excluyéndose luego va a Chikugo donde se reúne con los representantes de ese lugar y los de Fukuoka. Shinichi Yamamoto cuando orienta a los líderes toma como ejemplo unas palabras de Winston Churchill. entonces le pide a los líderes, le dice, les pido a los líderes que aunque las dificultades sean muchas, por favor, sigan avanzando en calma y sin aflojar el paso por el camino de su misión, armado de una confianza sólida como la roca y blandiendo la determinación debe ser sin falta. El ejemplo de ustedes tranquilizará e inspirará a los miembros, dándoles una orientación con actitud imparcial basados en el buen juicio y en la total discreción. Aunque los miembros se sentían frustrados, los alentó uno tras otro para difundir la filosofía de manera alegre y libre. Todos juraron dedicarse sin reservas a convertir ese sitio en un modelo del Cosen Rufo y los alentó a remontar esas cumbres adversas tomando cada uno tomando como base lo que nos enseña el Daishonin. ¿Alguno podría leer a ayudar a leer Iván? ¿Podrías leer esa parte del gosho de la apertura? Hola, buenas noches. Como enseña el Daishonin en la apertura de los ojos, los obstáculos conducen a la iluminación. Practicar el budismo Nichiren significa bregar por el Cosen Rufo aun cuando ello provoque dificultades y valerse de estas como impulso para proyectarnos hacia una vida esplendida y llena de felicidad. Llega. Cuando parezca que se nos han acabado los recursos y que estamos al borde de la derrota tenemos el gojonzo. Mientras la fe esté firme en última instancia triunfaremos. No necesariamente una vida cómoda y segura es feliz ni tampoco enfrentar problemas es una desventura. En otras palabras si construimos una identidad sólida que no se doble y antenada podremos disfrutar incluso mientras remontamos con destreza las olas más gigantes como expertos en el sur. Ese es el propósito de la fe y de la práctica budista. Muchas gracias. Ok. A continuación Shinichi decide recorrer todo el país para alentar a los miembros. Visita las prefecturas de Kanagawa y Chikuoka en donde los miembros de ambas zonas siempre se reunían tenían esta costumbre de reunirse para alentarse unos a otros y no de fallecer jamás en su avance por todos los problemas que estaban pasando. Recorre varios distritos de Tokio en donde los jóvenes los sucesores que él mismo había forjado con enorme detenimiento y cuidado habían crecido con fuerza y ya eran jóvenes áviles. Justamente con los jóvenes les dice cuando ellos dan esa es la opinión que él tenía de los jóvenes cuando ellos dan un firme paso adelante y se ponen en marcha brille el sol de una nueva época. Solo un líder valiente puede forjar líderes de Kanagawa. Al inicio de 1982 recuerde que este capítulo comienza en el 81 pero al inicio del 82 su pensamiento era de que un arranque crucial definiría el camino hacia la victoria del nuevo siglo y que solo sería si él interactuaba de manera personal con todos los camaradas y dialogaba con ellos por eso que él estaba decidido a redoblar su desvelo para forjar a los miembros de las divisiones juveniles a los estudiantes universitarios a los estudiantes secundaria de ciclo básico y superior y a los estudiantes de primaria esa era su principal misión sigue su viaje hasta Meguro y les dice a los miembros que estaban sufriendo muchos ataques que ese era el momento de iniciar un nuevo capítulo con un profundo compromiso ¿no? por eso él los orienta y les dice la clave está en la acción incluso en las situaciones más difíciles es poniéndonos en marcha como logramos mover las cosas hacia otro rumbo ¿qué es la fe correcta? es creer en el gojonzo mientras vivan pase lo que pase también es crucial explicar claramente la verdad a quienes están confundidos con respecto al bien y el mal a lo correcto y lo incorrecto y para eso hace falta valor por último él viaja a Akita donde los líderes regionales lo esperaban en el aeropuerto pero en el camino hacia el centro cultural se encontró con miembros que lo esperaban en una gasolinera otros en la carretera y esta escena prácticamente se repitió nueve veces en lo largo del recorrido entonces Shinichi Yamamoto se bajaba ¿no? para los saludaba los alentaba transmitiéndoles ese espíritu valiente de un león habían tenido que enfrentar tantas dificultades y los alienta con esas palabras ustedes rehusaron darse por vencidos en el momento crucial lucharon con toda su vida y ganaron su valerosa devoción brillará de manera indeleble en los anales del Cosan Group después él asiste al centro cultural de Akita en donde durante un mes se había organizado una exposición y él que para que reflejaba todas las actividades de la paz de Shinichi Yamamoto por eso por eso que él decide agradecer a todos los jóvenes ¿no? y también recuerda en esa reunión con los jóvenes a un líder que ya había fallecido Koji Sato que había sido el primer titular de de ese cabildo a quien 28 años antes él le había dicho que le dejaba Akita ese lugar donde estaba Akita en sus manos y él los orienta a sus familiares ¿por qué justamente cogí este este esta esta orientación porque muchos de nosotros hemos conocido la práctica gracias a nuestros padres o familiares ¿no? entonces él nos dice en una carrera carrera de relevos aunque recibamos el testigo de manos del corredor que lleva a la delantera es preciso seguir corriendo para llegar a la recta final como sucesores el señor Koji es su responsabilidad seguir ofreciendo pruebas concretas de muchas maneras diferentes para que todos a su alrededor exclamen esa es la familia Sato después les voy a a juntar en los chat la experiencia justamente de la familia Sato y por último él tiene una reunión con los líderes de Akita ¿no? al reunirse con los líderes fue muy firme al orientarlos él les dice la gente es vulnerable a las emociones y los comentarios imprudentes o irreflectivos suelen lastimar a quienes lo escuchan en el ámbito de la fe jamás debemos provocar el alejamiento de un miembro por nuestras palabras o actos impulsivos o por la dureza de nuestro lenguaje lo esencial es tratar a cada compañero con el mismo respeto con que nos dirigiríamos al Buda entonces para terminar yo escogí dos de las orientaciones bueno antes de leer estas dos orientaciones les quiero decir de que un año después de esta reunión juntos con sensei o sea con Shinichi Yamamoto 1500 miembros en el parque bajo un frío de menos dos grados declararon la victoria gritando al unísono viva el señal de la victoria o sea todos perseverando en la fe pudieron lograr la victoria entonces para terminar escogí como les digo estas dos orientaciones si me ayuda ahí la veo calladita a Laura nos ayuda Laura listo vamos a ver dice no se trata de adoptar una vida especial vivir con fe es sentir ante cada situación pase lo que pase me sentí algo no se escucha ok voy a empezar otra vez ahí si me escuchan bien ok no se trata de adoptar una vida especial vivir con fe es sentir ante cada situación pase lo que pase me sentaré ante el Gohonzon a hacer Daimoku y con esa fortaleza seguir participando en las actividades de la Soka Kakai sobre todo los participantes genuinos son los que ponen el Kosen Rufo en el centro de su vida y se consagran a propagar la ley mística firmemente basados en los escritos de Nichiren la siguiente todas nuestras acciones están sujetas a la ley de causa y efecto el principio que gobierna cada manifestación de la vida solo podemos vivir como budistas si tenemos convicción en esta ley inexorable desde la perspectiva de la ley causal nuestras actividades por el Kosen Rufo son causas de felicidad eterna quedan grabadas de manera indeleble en lo más recóndito de la vida como vivencias de infinita alegría y dinamismo muchas gracias muchas gracias a todos como digo este capítulo tiene muchas muchas orientaciones muchas guías traté de escoger las mejores que como que se acoplaban a lo que estamos viviendo pero lo importante es de que así como los miembros de Akita declararon pues ellos la victoria igual nosotros podemos declarar esta victoria en nuestra vida muchas gracias gracias